Televisión en movimiento Televisión en movimiento Televisión en movimiento Televisión en movimiento y a las 7 de la mañana, así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MVM Deportes. Y también tenemos un canal en YouTube, ¿cuál es Pablo? Así es, nos encuentra como MVM Deportes y ahí puede seleccionar la nota de su agrado, ya lo decíamos desde ayer, después de que termine el programa, minutos más tarde ya están las notas en la red para que usted pueda también checarlas y repetirlas y repetirlas. Así es, como debe de ser Pablo, y ahora sí arrancamos con este martes de alebrijes chicos, ¿con qué vamos? Y antes de alebrijes, nos vamos con lo que sucedió en la serie del Rey el día de ayer en el Juego 5, porque Pericos de Puebla, si alguien estaba a punto de coronarse, vamos a ver cómo les pasa. En uno de esos partidos para el recuerdo de los tijuanenses y el olvido de los poblanos, la novena de Pedro Meré consigue una sufrida victoria en el último capítulo, que quedará en el recuerdo de estos dos equipos, ya que Pericos se encontraba a tres outs de coronarse en la Liga Mexicana de Béisbol, pero la escuadra fronteriza tuvo una reacción salvaje armando rally de ocho carreras para pagar la fiesta que los más de 12.000 aficionados estaban comenzando en el parque de los hermanos Zerdán. Por segunda vez en esta serie final, Orlando Lara tuvo un trabajo de buena manufactura, con seis entradas y dos tercios, dejando el juego ganado dos carreras a uno. La única rayita que permitió el de Kozama Lopan fue por la vía del cuadrangular. La ofensiva poblana había hecho lo necesario en esta ocasión para que el lanzador zurdo se mantuviera con la posibilidad de acreditarse el triunfo. Las carreras del local cayeron gracias a imparables productores de Darick Barton y Rodolfo Amador. El picheo de relevo hizo todo por mantener el 2-1 en la pizarra, dejando el campeonato en manos del cerrador de lujo Chad Gaudin, que en serie del Rey había ya conseguido par de salvamentos, y el tercero significaría quedarse con el trofeo Sachila. La pesadilla arrancó con Dustin Martin, el norteamericano conectó triple que silenció por completo a todo el estado de Puebla. Apodaca recibió pasaporte y la debacle continuó con roletazo con el que Pericos podría haber armado un doble play. Al final, Martin anotó y la carrera de la ventaja se colocaba a 90 pies del plato. Ya con la casa llena, Roberto López con limpio doblete produjo la tercera y cuarta carrera para la visita. El rally continuó y Tijuana consiguió 5 anotaciones más para culminar con un noveno inning con el que todos los presentes sabían tendría que esperar otro día para festejar. 9-2 vencieron los toros a unos pericos que estuvieron a nada de coronarse y que ahora tendrán que viajar a la frontera para buscar de visita el ansiado campeonato. La serie del Rey se reanudará el miércoles por la noche. El duelo para el sexto de la serie será entre Barry Enright y Travis Blackley. Y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está esto que fue el quinto juego de la serie. ¡Qué bárbaro! Rápidamente vamos a la clave de lo que sucedió el día de ayer. ¿Por qué es que los pericos de Puebla terminaron por caer ante los toros de Tijuana? Vamos a ver. ¡Hoy probablemente! ¡Ah, ya, ya! ¡Probablemente! ¡Ya vas a echarla! ¡Hoy probablemente! Bueno, mejor dicho, si vas a tener sección de Rey de los Deportes de Béisbol, vamos a ver qué pasa con nuestros pericos de Puebla. Ahí está, ahí está la clave. Le echaste la sala a tus pericos ayer que saliste con tus... ¡Oh, y se coronan! Es que es tan impresionante, lo comentábamos, es tan impresionante en el Rey de los Deportes, tan difícil haber lanzado casi un juego, pues, entre comillas, muy emocionante, muy bueno, lo que nos comentaba Edgar Pérez, cronista de los pericos de Puebla. Se fue uno en juego, en ceros, una reacción pronta también del equipo de los toros de Tijuana para enseguida dar la voltereta al equipo de los pericos con unos grandes problemas, un dos por uno para llegar a esa novena entrada y a tres out del triunfo. El batazo, precisamente, Dustin... Dustin Martin. Dustin Martin. Me parece que ahí, por ejemplo, se equivoca el señor Morgan al lanzarse. No tenía que haber regalado. Le termina regalando por lo menos una base al norteamericano, cuando bien pudo haber corrido por la pelota. Cuando se lanza, la pelota va muy lejos. Se resbaló, si hubo la repetición en varias ocasiones, como lo comentaron, valga la reunión, los cronistas o los comentaristas, se resbaló en ese momento, digo, el campo mojado y demás, y sobre la franja de advertencia, confianza, quién sabe, pero hubo un detalle ahí y esto abrió la puerta para que todos los de Tijuana tuvieran esa... Ventaja. Sí, esa gran ventaja y fatídica para el equipo de los pericos de Puebla. Ay, qué fenomeno. Ni modo, ¿parte del show? Sí, así es, efectivamente. Ahora sí, vámonos, ya, martes. Ahora sí, adentramos por completo con Alebrijes de Oaxaca y resulta ser de que Alebrijes de Oaxaca vivió una sufrida victoria contra Lobos Guap en el Estadio Delito. Vamos a ver cómo lo hizo. Alebrijes de Oaxaca regresó al superliderato de la tabla general con la victoria a conseguir este sábado sobre Lobos Guap en la jornada 9 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Hola, ¿qué tal? Estamos en MBM Deportes, hoy martes de Alebrijes y bueno, pues como tal cual ya estamos a unos minutos de que arranque este encuentro Naye entre el equipo de los Alebrijes de Oaxaca y Lobos Guap. Buen paso al equipo de Alebrijes, así es que una muy buena oportunidad para que hoy gane y poco a poco llegando la gente y como tal cual, Naye, los jugadores calentando. Así es, efectivamente, Gustavo. La verdad, nosotros estamos muy contentos dentro del estadio pues porque ya estamos viendo cómo poco a poco se empiezan a llenar las gradas y en estos momentos, como tú dices, pues están haciendo el calentamiento previo para este partido emocionante que seguramente nos va a poner a vibrar en el televisor y aquí dentro del estadio. ¿A poco o no? Es correcto, tienes toda la razón, Naye. Así es que los esperamos. Vamos a ver este resultado más adelante cómo le irá a nuestros Alebrijes de Oaxaca al enfrentarse a Lobos Guap. Así es que continuamos en martes de Alebrijes, Naye. Así es, no le cambien porque más adelante usted verá todos los detalles de este encuentro. Estamos en MBM Deportes. Con apenas un afro de 4.350 aficionados el partido inició peleando en el medio campo pero con constantes latigazos de Alebrijes por parte de Diego Martínez y Óscar La Serpiente Fernández que lucha por el título de goleo. Después de una serie de rebotes el juvenil Diego Castellanos sacó un disparo que se metió a la portería de Sergio Canales. El público se levantó para celebrar el cuarto gol del torneo de Castellanos. ¡Gracias, Castellanos! ¡Gracias, Castellanos! El primer tiempo continuó peleando hasta el silbatazo que indicó el final del tiempo. La estratega de los decántropos Miguel de Jesús Fuentes trató de recomponer la segunda parte pero Alebrijes seguía encima pero sin poder concretar las jugadas de gol. No hubo más y el partido finalizó con Victoria Alebrijes que regresa como líder del torneo después de que Mineros de Zacatecas caiera por 5 goles a 1 frente a los Toros del Celaya. Alebrijes ya se prepara para conocer a mitad de semana a su rival de la Copa MX y el viernes enfrentar a Potros UAM en la jornada 10 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Con imágenes de Apalucrecio para MBM Deportes Jair Toledón. Bueno pues ahí está precisamente la información para todos ustedes hoy martes de Alebrijes y bueno quiero agradecer Emidas. Emidas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadoras, llantas, alineación y balanceo y recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-I y el teléfono es el 515-47995. Midas honestamente los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Bueno y si usted está buscando la mejor educación el Instituto Pedagógico Guadalajacac Educación Primaria con maestros altamente calificados y un plan de estudios incorporado a la SEP es su mejor opción. Además ellos cuentan con instalaciones como Biblioteca Interactiva Comedor Escolar y Estancia Infantil Atención Extracurricular Viajes de Estudio y Seguro Escolar Instituto Guadalajac Construyendo tu Futuro puedes contactarlos al 51-309-65 o al 951-244-3809 y obtén un 40% de descuento en tu inscripción. Muy buenas recomendaciones compañeros mientras tanto nos vamos unos instantes no le cambien porque tenemos más información aquí en Martes de Alebrijes.